¡Gracias! Son alegaciones contra las prospecciones petrolíferas delante de nuestra costa, aquí entre Ibiza y Formentera. Estamos muy contentos porque más o menos por cada mesa ya tenemos unas mil firmas recogidas. La verdad que es un avance muy grande, que toda la gente se esté uniendo. ¿Os hace falta algo? Realmente creando una realidad a través del movimiento de personas como tú y como yo. Tenemos a Ibiza unida por primera vez en la vida, yo creo, todos a una. Y estamos muy contentos con los resultados. Que toda la gente que se involucra y les gusta venir en verano aquí a la isla, que también los apoyen. Es un mensaje que creo que también hay que mandar a toda España, porque el Mediterráneo es un lugar donde toda España va de vacaciones. Entonces no solo tenemos que apoyarlo desde Ibiza, sino también desde la península. Que todas las firmas sirven, de la península, de Europa, de todo el mundo que viene a disfrutar del Mediterráneo. Mucho más que la gente que hay en Ibiza. Vamos en contra porque todos vivimos del mar, todos vivimos del turismo, todos queremos y amamos nuestra isla, amamos nuestro mar. Entonces es una cosa, un despropósito impensable buscar petróleo en nuestra costa. Que no se hagan los sondeos para encontrar petróleo y no se pongan las plataformas petrolíferas. Porque lo que quieren hacer es una verdadera barbaridad, una auténtica barbaridad. La única forma es estar aquí y armar ruido y decir que no estamos de acuerdo, cuantos más mejor. Porque no queremos petroleros aquí en Ibiza. Queremos las playas como son y que la Posidonia no se muera, ni se mueran los peces, ni las tortugas, ni los delfines. No quitaban antes lo de pescar con explosiones porque era una brutalidad, pues esto es el triple o diez veces más. Nada, que si no nos hacen caso tendríamos que hacer como un agonal a las barricadas y favor. Pues no queremos las plataformas petrolíferas, entre otras cosas porque queremos preservar el medio ambiente para empezar. Los desastres que pueden ocurrir pueden ser fatales para la isla. Y bueno, Ibiza azul, Ibiza limpia, Ibiza como la conocemos, como un paraíso. Queremos el cielo y no el infierno. Las prospecciones no las queremos porque son tanto peligrosas para el medio natural y del fondo marino como por el peligro de que a la hora de extraer ese petróleo haya peligros como pasó en el Golfo de México con la BP y que el mar Mediterráneo es un mar cerrado, por lo tanto el petróleo ahí se queda. Tenemos playas, vivimos del turismo, de la playa, del mar y la pesca es otro de los grandes negocios que hay aquí. Por lo tanto, ¿para qué queremos destruirlo por un petróleo que seguramente no va a pasar ni por aquí? Es decir, lo va a extraer una multinacional extranjera.